Este 20 de septiembre cumplimos con la primera sesión de las tres que tenemos planeadas con nuestro equipo directivo en el marco de nuestros talleres de comunicación estratégica que lideramos desde acá, desde el grupo de comunicaciones y empezamos con algo fundamental, el entrenamiento para los voceros del territorio, fundamental, importante y estratégico además para posicionar esa marca tan importante y obviamente hacer mucho énfasis en cómo desde el territorio transformamos vidas. Fue muy funcional y estratégico debido a que nos dieron tips muy funcionales de cómo nosotros desde nuestro rol podemos asumir ante los medios de comunicación la narrativa que nosotros como entidad damos en los diferentes proyectos a nivel nacional o municipal, todas las obras y la gestión que hacemos como territorio. Nos enseñan algunos tips muy importantes de cómo debemos hablar, cuáles son las palabras en que más debemos enfatizar cuando hablamos y sobre todo generar más importancia en nuestra marca en territorio. Y en los meses de octubre y de noviembre serán las dos sesiones finales, por lo menos esa primera parte del taller donde hablaremos entre otros de nuestro manual de imagen, de la línea gráfica, de cómo evitar y si se dan pues darles manejo a las crisis para que sigamos dándole mucha importancia, mucho realce al posicionamiento de nuestra marca en territorio.